Mientras más yo miro esta película, más que clase de locura. Diciembre, en vez de la fiesta, en vez de la carne de cuerpo, en vez de la abundancia, los turrones alicante, la botella de sidra, las manzanas, las uvas, etc, etc. Yucas con mojos, puñuelos, todo rico, todo sabroso, el flan, todo lo que quieras poner en la caja de cerveza. Bueno, vamos a ver esta información, noticiero nacional, sobre los mandados de la bodega este mes. Atención, alerta, urgente para todos los cubanos dentro de Cuba. Miren cómo va a ser la película este mes con los mandados de la bodega. Que a inicios de diciembre los productos fundamentales de la canasta familiar normada no hayan estado en las bodegas, no es una preocupación menor para las familias cubanas. Estos alimentos, aunque no garantizan la cobertura completa de las necesidades nutricionales, siguen siendo indispensables en un escenario marcado por el incremento de los precios en otros mercados. El arroz es uno de los productos que no estuvo disponible en los primeros días del mes, pero desde finales de semana, la llegada de un buque por el puerto de Santiago de Cuba y el arribo de otro en las próximas horas por La Habana permitirán garantizar la cobertura durante esta semana. A mí me parece que esta voz es de Lázaro Manuel Alonso. O sea, hay que tener gandinga, corazón de plomo, pero corazón de plomo para tú repetir este guioncito. En esta entradita, los primeros 35 segundos del reportaje mediocre este, el tipo juega y todo. Te dicen que a estas alturas de diciembre no hayan recibido las cuatro boberías que te dan por la bodega. Oye, eso debe tener a la familia cubana preocupada, pero para ti en llanto. Y bueno, pero ya se va a empezar a dar, aunque sabemos que lo que dan no satisface las necesidades nutricionales de la población. O sea, por un lado, me río de ti y te digo, güey, a esta altura que no te ha llegado los cuatro granos de arroz, debe estar chillando goma. Aunque bueno, yo sé que esos cuatro granos de arroz no te van a alimentar ni a ti ni a tu hijo, pero bueno, tú sabes, la jugada es así, aquí tenemos un poquito a ropa que escape como Skippy. Fíjate tú cómo empieza ya la historia, que es una burla disfrazada de palabrería y ahora empieza el dirigentón a hablar, no te pierdas al dirigentón para que goces. No teníamos disponibilidad para iniciar el mes, hubo un atraso en la importación, afortunadamente ya se ha estado operando con el producto, llegó como se ha publicado un buque por el puerto de Santiago de Cuba, se inició la distribución, estamos haciendo una distribución fraccionada en todo el país entre dos y tres libras, de acuerdo, como va llegando el producto a los territorios, de manera de poder llegar a toda la red con una parte del producto. Tenemos otra importación, arribando en el día de hoy por La Habana, que nos da garantía total de el completamiento de las siete libras para el mes y es un producto que tiene aseguramiento. Con el corrimiento de estos días en que no pudimos llegar a la remodelista, pero se asegura dentro del mes. Por un lado, el periodista este, y por el otro, este hombre, este tipo, este es un abuelo, ya, este tipo tiene un montón de años, debe tener nietos, tú sabes lo que es que tú me pongas a mí, yo siendo un abuelo, a hablar de por qué no le damos dado las siete libras de arroz, ya yo sería el primero que no me prestara para eso. Por eso Cuba es un pantano, por la cantidad de hombres que en lugar de respetarse a ellos, a su familia, a sus nietos, son las monas del sistema. ¿Qué yo hago? Parado. Dicen, no, tenemos un banquito, entonces estamos dando el arroz fraccionado, le dimos a la gente dos libras de arroz, pero después le vamos a dar tres, pero tenemos la garantía total de las siete libritas de arroz. Y me paro muy serio, talones unidos y punteras separadas, las del alma, las cejas, ya tú sabes, cuadriculadas, y te explico todo esto, y no me afecta, no me cojo asco yo mismo, no me vomito los zapatos sintiendo pena de mí, no, no, este tipo de hombre y este tipo de cosas es lo que hace que Cuba sea un pantano, obvio. Pero espérate, que este tipo se supera. Mira esto. Sobre la cobertura de otros productos como granos, café y aceite, el director de venta de mercancías del Minsin explica las situaciones que han provocado su irregular abastecimiento. En el caso de los granos, en este caso del chichón, hay continuidad en las entregas, se está recuperando el atraso que arrastramos en el mes de noviembre, está garantizado en el mes de diciembre, y además tenemos continuidad también en este producto para el mes de enero, de igual forma con la razón. Mira este punto ahora, hablando de chicharo, obvio, pero de chicharo, como si los cubanos fueran palomas, palomas, buchonas, buches, chicharo, en un momento, el drama es que tú sabes, chicharo va para el café, pero el chicharo es el plato, entonces este mes podemos garantizar, igual que el arroz, un poco de chicharo. Esto es su real por completo. Pero bueno, ya tuviste, ya vas a tener un poquito de arroz y un poquito de chicharo. Vamos a ver el próximo producto. En el producto aceite se está asegurando la distribución del mes de diciembre, es decir, se va a completar el mes de diciembre, y con próximo arriba tenemos continuidad también para el mes de enero. Ahora es el turno del aceite. Fíjate tú, es el turno, ya tuviste arroz, ya tuviste chicharo, ahora tienes un poquito de aceite, que te vamos a dar un poquito de aceite, y bueno, tenemos garantizado el de este mes y el de enero. Todos estos productos, él no te está diciendo que el país está repletando, los almacenes están llenos de estos productos, no te está diciendo lo que más o menos te van a poder dar en diciembre, y te dicen enero para que tú no te sofoques, no te sulfates. Esto es que en enero no hay nananina, jabón, candado. ¿Tú sabes lo que? Unos dirigentones hablando de la comidita... Déjame no decir una mala palabra. Que te pueden dar en el mes de diciembre, que ya estamos a 13 de diciembre ya. Podemos dar esto y tenemos poquito penero reservado. ¡Uh, qué duro! Bueno, ya tuviste arroz, chicharo, aceite. El próximo producto... El café la industria está entregando, el correspondiente al mes de noviembre que tiene atrás. Se está estimando que la industria pueda concluir alrededor del día entre el 15 y el 20, completar el café del mes de noviembre y a partir de ahí continuar con las entregas de diciembre, que seguramente, bueno, lo que hemos evaluado con la industria va a tener un nivel de corrimiento para los primeros días de enero, pero bueno, se asegura su entrega. Y ya con el café partió el baile. No, no, en diciembre te vamos a dar un poquito de café, pero desde noviembre, porque tú sabes, se atrasó. Y es de diciembre, el que te correspondería en diciembre, hay un corrimiento. Mira las palabras, los términos, mira toda esta pila de macho, los tecnicismos que usan para justificar su mediocridad. Tenemos un corrimiento y el café con chicharo, que faltaba el chicharo, pero sí tenemos chicharo, pero el del café, que está dentro del café, hay un corrimiento para darte. El café de diciembre en los primeros días de enero, todo es tratando de mantenerte a la expectativa constantemente para que no hayas estallido social, para que la gente no explote. Pero bueno, se le mira tú. Aunque no explote el país, ya el país explotó. Tú no quieres explotar, pero tu espíritu explotó. Las calles están explotando, las casas están explotando. Todo, mi hermano. Qué cosa más deprimente ver hombres hechos y derechos prestándose para estos periodistas. Es que qué país. Qué país más café con chicharo hacer. Vamos a ver cómo termina esta película. Durante diciembre, el mincín asegura en las bodegas las cuatro libras de azúcar y también la compota de los niños. Sobre las proteínas que han tenido irregularidades en su abastecimiento, Frank Silva explica que en el mes, el país asegura el financiamiento del pollo para toda la población. En el pollo, se ha hecho un esfuerzo importante por financiar el producto. en este minuto hay un embarque que está asegurado y en dependencia de la fecha de arribo que estamos estimando que sea después del día 20 se iniciará una distribución a toda la población del país. Y ya, los otros tres productos son azúcar, 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 compota y pollo. No, no, también tenemos que repasar un poquitito de azúcar, compota y pollo. Esto es para que tú te duermas bien en los laureles que tú sabes. Aquí tenemos a Canet gastándose 11.000 dólares la hora en un avioncito tirando un avioncito para ir a perder el tiempo al mundo árabe. Aquí tenemos 180.000 millones de moticos de chivatones, patrullas de policía gastando gasolina por todo el país, pero a ti un poquito compota, un poquito pollo y un poquito ahí que te decimos que te vamos a dar, pero tú sabes, eso es por parte media libra hoy, dentro de 15 días un cuarto de libra, medio muslo de pollo, una pezuña de lagartija. Fíjate tú lo que te están hablando esta gente. No se habló de piernepuerco, no se habló de que van a liberar productos navideños, no se habló de que Santa Claus se va a tirar en la bodega, no, nada de eso. Te hablaron de un poquito de chícharo, un poquito de arroz, un poquito de café y después te tiraron así para arriba un poquito de azúcar, un poquito de compota y un poquito de pollo. Eso es tu cierre de año, obvio, ¿cómo será tu 2024? Ponte a pensar cómo será tu 2024 en un país reventado en hoteles, un país reventado en cosas gordas, un país reventado, pero para ellos, para mí no es un piquetico así. Si tu fin de año 2023 es con esta miseria, ¿cómo será tu 2024? Porque además, mira cómo termina Lázaro Manuel Alonso echándole la culpa, ¿tú sabes quién? A ti. A ti, cubano que estás en Cuba. La culpa no es de Canel, la culpa no es de Marrero, la culpa no es de Gil, la culpa no es del sistema, la culpa no es del PSC, la culpa no es de la represión, la culpa no es... No, 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 la culpa es tuya, tú, que eres menos que un perro. Mira esto. El principal problema con la disponibilidad de la canasta básica es la dependencia de las importaciones, las insuficiencias de la agricultura y la industria, unido a la falta de recursos para su desarrollo, no permiten superar esa subordinación. No obstante, desde el MinSin aseguran que adquirir los productos de la bodega sigue siendo una prioridad para el país en un entorno donde las limitaciones financieras generan los mayores contratiempos para asegurar los alimentos. ¿Qué de fachate hacer? El problema es esto, ¿tú sabes cuál es? Que no es comida para usted porque imagina tú, Cuba depende mucho de importar. O sea, medio planeta con la globalización vive importando cosas de todos los países. Por ejemplo, Noruega. Noruega con este frío, este invierno, seis meses el país congelado aquí se produce poco. Hay que importar. Para eso es la globalización, para cooperar todos y adquirir productos porque Noruega se desarrolla, no sé, con la pesca, con el petróleo y es una interrelación sana, natural. Pero esta gente te dice a ti, no, 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 los cubanos dependen de importaciones porque no producen nada. El tipo te lo dice, no, pues no se produce nada en la agricultura, no se produce nada en la industria. O sea, le está diciendo a cada cubano dentro de Cuba como ustedes son unos vagos, como ustedes son unos descarados, como ustedes no quieren trabajar, como ustedes no quieren ser comunistas, como ustedes no quieren ser como el Che, como ustedes no quieren ser como la panza de Canel. Por eso es que tienen esa hambre. Ellos no aceptan que tú no tienes libertad para producir, para crear, para abrir empresas, fábricas. Ellos no te dicen a ti que ellos todas las empresas se las están dando a los rusos, a los iraníes, a los chinos, a Mazantín el Torero. Ellos no te están diciendo a ti que están gastando el dinero de los fertilizantes, de los tractores, de los arados en construir hoteles. Ellos, por ejemplo, no te están diciendo a ti que la misma caeza construyendo hoteles les roba a Salud Pública más de 62 mil millones de dólares. No, 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 el culpable eres tú, tú que no trabajas. Tienes un sistema que te aplasta que no te deja trabajar pero el culpable eres tú por no trabajar. Viste que esto es un perro que se muerde la cola y mientras tanto tú que eres un hombre hecho y derecho, que tienes hijos, que tienes nietos, que tienes fuerza e inteligencia. Bueno, todo eso se reduce a cero y te tratan como la nada porque tú tienes que permitir que se pare un periodista mediocre y un viejo que no se respeta a decirte ¡Oye tú! So descarado. Te lo vamos a dar este me un poquitico de chicharro, arroz, café, compotica, un pollito y a lo mejor un poquito azúcar y nada, tienes que esperar porque tú no trabajas. Así estamos aquí y agradece que el mencín se preocupa por darte lo que nosotros sabemos que no te va a quitar el hambre. Te lo dicen así y hacer y encima te ofenden y te humillan. Saca tú la cuenta que esto es diciembre de 2023. Así tú vas a cerrar el año con escasez de todo y el culpable eres tú. Prepárate para el 2024. Ya te dije ya que este es el mes. Este es el mes. Podemos salir de todos estos granujas, de todos estos rofianes y comenzar un 2024 rico, lindo, abundante, próspero. Pero la decisión es tuya, ¿ok? Yo te pongo aquí cómo te ofenden, cómo te humillan y cómo te están diciendo que tu hambre es y será un eterno paraguas. Ay, Dios mío. Besos y nos vemos en el próximo video. Chao.